Radio TV.mx presenta Pues muy buenas noches mis queridas mujeres divinas ya en este nuestro primer programa del mes de febrero ¿Cómo se pasa verdad? Se pasó, ya estamos en otra energía la energía de la luna acelerada de febrero Fíjate, es una luna que pues nos va a ayudar así como lo dice a ver Sí, se acelera todo Y además ya estamos por festejar la fiesta de Candelaria que en todas las culturas tiene una connotación Bueno, a mí me encanta esta fiesta Ay, a mí también, digo además de los tamales Sí, pero me gusta, me gusta mucho esta fiesta Y bueno, y que tú también te salieron varios muñequitos Sí, afortunadamente Sí, hasta se me antojó otra vez la rosca Sí, porque no me habían salido y yo ya estaba así como triste porque no me salían Pero en eso me dice me dice mi tía, mira te guardé un pedazote de rosca y aquí seguramente vas a encontrar los muñequitos Yo creo que como es tan amorosa ya sabe que me gusta Ajá Ella hasta se los puso Pero un saludo para mi tía Mordiste tu rosca y te salió tu muñequito Me salió el muñequito Así es El niño Dios Pues sí, tiene efectivamente muchas connotaciones pero creo que entre todas la connotación es purificación, ¿no? Así es Es purificación Reconexión con el fuego después del agua del invierno La madre tierra comienza a despertar De hecho en las culturas antiguas se le representa como una bebé una bebé niña porque es la madre tierra que despierta y recibe el rayo de sol en su rostro Todavía es una niña pero ya empieza a crecer y nosotros los humanos agradecemos su despertar porque quiere decir que ya pronto va a contraer matrimonio con el sol y fecundada por la lluvia va a dar froto Claro que sí Desde el punto de vista religioso cristiano Ves que se acostumbraba que pasados una vez que nacía el bebé a los 40 días lo llevaban al templo para porque antes no se podría como estaba impura la mujer porque estaba menstruando abundantemente entonces ya se podía presentar la mujer y llevar al niño para al templo pues para hacer la presentación del niño efectivamente y recibir esa luz esa purificación Entonces eso es a partir del día 25 de diciembre que de alguna manera también la iglesia adopta pues las tradiciones que había muchísimo más antiguas En el hogar, las tradiciones antiguas Adopta esa tradición y lo convierte el 2 de febrero el día de la candelaria que es el día pues de la iluminación Porque candelaria viene de candelas de las velas Así es de las velas Y pues se trata del momento en que el sol comienza a calentar la tierra Ajá Y entonces la madre tierra comienza a despertar a decir ¡Ay! despierta del sueño que había tenido durante el otoño a partir de las fechas por ejemplo de muertos que la tierra se va a dormir y entonces comienza a despertar otra vez ya es una niña ¿Qué pasó? Ya estoy aquí y entonces hay unos rituales muy bonitos para preparar nuestra tierra para la siembra No todas las personas que nos ven no todos sembramos la tierra muchos sí lo hacemos pero lo sembramos simbólicamente porque Así es nos nutrimos de la tierra cosechamos metas todos, todos, todos tenemos metas todos, todos nos apoyamos en la tierra todos caminamos sobre ella y necesitamos sentirla sentirla y conectarnos con ella para sentirnos más prósperos y más abundantes La madre tierra se entiende como nuestra madre universal o incluso nuestra madre Es el momento de trabajar también una nueva conexión con nuestra propia madre Y como lo decías hace rato es precisamente esta celebración que está justo a la mitad entre lo que es el invierno y la primavera Así es Entonces es así como que Sí, ya, ya Celebramos a esa madre tierra bebé Bueno, a la tierra bebé En la primavera es una tierra adolescente y en el verano y en 30 de abril y primero de mayo celebramos su boda Fíjate Ya se nos casa bien rápido Ya se nos casa bien rápido Entonces es ir preparando a esta niña pues a esta bebé pero con toda nuestra luz y ir el pues adquiriendo toda esa luz que llega para que puedas realmente en el momento en que llegue la fertilización esté todo pues todo bien intencionado Ya todo listo Todo listo para que todos tus planes realmente los siembres pues como se dice en tierra fértil en una tierra purificada en una tierra que ya ha sido bien trabajada bien removida que está llena de nutrientes y todos esos nutrientes se los vamos a dar simbólicamente pues a través del amor de este febrero mes del amor y a través de la luz Si se pueden encender por ejemplo me gusta hacer voy a tener el ritual de del fuego de la pasión y de la luz el 4 de febrero en la colonia Roma pero creo que ya no hay lugares pues creo que todavía nos quedaba pero el tema es hacer un círculo con las velas y en medio poner aquello que queremos cosechar puede ser por ejemplo algunas flores puede ser por ejemplo algunas frutas simbólicamente o después nos podemos comer las frutas y las flores nos sirven para decorar nuestra casa o decorarnos nosotros o hacernos baños y también puedes poner tu proyecto claro simbólicamente tu proyecto aquello que con el que ya estás despertando a la madre tierra fíjate nosotros es un poco similar pero hacemos dos cosas uno pues traer al niño Jesús al niño Jesús que pues ya fue bendecido ves que el día 2 de febrero pues se celebra la candelaria una de las costumbres es vestir al niñito Jesús de alguna manera por favor que no sea de futbolista o sea yo les invitaría a que este año lo sembráramos como de del niño de la paz del del niño de la salud de la salud algo que sea para nuestro bien hay uno todo es símbolo todo es símbolo entonces este pues seguramente si estamos en paz si estamos sanos meteremos goles ¿no? así es todo viene por añadidura por añadidura entonces ponemos al niño Dios y ahora sí ponemos alrededor todas las velas y con toda esa luz hacemos como que un caminito de luz para pasar simbólicamente a través del caminito de luz purificarnos y ya entregar nuestra nuestra intención de qué es lo que queremos después sembrar y que se ilumine también con el niño Jesús y también elaboramos lo que es como no sé cómo decirlo pero como nuestra vela madre para todo el año o sea una vela que está intencionada así con toda toda la luz es la clásica vela que las abuelitas nos decían ay mi hijita prendes la vela porque voy al doctor o ay mi hijita es cierto mi abuelita sí tiene razón pero mi abuela le ponía la untaba con plantitas medicinales entonces olía a a manzanilla o sea hacemos nuestro velón que es un un velón así grande pero es ese es el el velón para todas las necesidades del año sí es cierto todavía tengo ay me acuerdo de mi abuelita donde quiere que estés abuelita entonces es este hacemos ese velón intencionamos con toda esa luz con toda esa energía de luz que hay ese día hacemos nuestro velón que es que el niño va a tener examen prende el velón sí es cierto porque nada más es 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 un solo velón pero grande y este pero es un velón como pues como muy sagrado que que tiene toda la intención de que es esa luz la que nos va a ayudar en todo el año en muchas cosas así es entonces generamos esa esa súper velota para que bueno yo yo eso lo lo aprendí desde con mi abuela y era así de que va a haber examen prende el velón va a haber este ¿no? sí yo le sugería este desde la semana pasada que que es y pusieran nueve velas en círculo o que empezaran a encender desde la semana pasada nada más que ahorita ya estamos a primero veintis este una vela nueve nueve días de velas para ir preparando el camino de la de la purificación 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 no quiere decir que porque vengamos de algo malo negativo sino simplemente como estuvimos transitando en el invierno y en el invierno fue tal introspección y se movieron algunas cosillas es como un bañito de fuego que nos vamos a dar para transformar antes de que empiece empecemos ya a sembrar así es entonces también nos podemos dar baños de sal ponemos ya hemos platicado ponemos la sal en una bandejita con agua y la dejamos caer sobre el cuerpo este moviendo todo lo que se pudo haber movido que se pudo haber quedado por ahí durante el tránsito del invierno porque estamos ya en una fecha en que ya no estamos tan en invierno ya ya el sol ya empieza a ser más calientito pero simbólica yo bueno simbólicamente yo nunca la verdad nunca he contado las velitas que ponemos en el caminito nosotros podían poner las nueve velitas ¿no? y decir voy avanzando en el vamos avanzando en este ciclo ya pasamos vamos dejando el invierno aprendimos cosas bonitas en el invierno acerca de nosotros pero ahora ya vamos acercándonos otra vez en los antiguos veían el año como un círculo entonces va girando la rueda del año ya pasó el invierno y otra vez vuelve a girar y ya estamos acercándonos al momento de sembrar todavía no pero ya estamos preparando preparando la tierra digamos que ya le vamos moviendo vamos buscando cuáles son los nutrientes primero ya sabemos perfectamente en este ciclo qué es lo que vamos a sembrar así es el sol todavía es niño pero ya le vamos dando su fuerza y la tierra todavía es niña pero también le vamos dando su fuerza y vas decidiendo porque luego llega el día de la siembra y no sabes pues sí energéticamente si quieres manzanas o quieres aguacates así es y esa indecisión pues genera que no aproveches todos los nutrientes de la siembra para hacer algo algo espectacular con toda esa energía yo tengo mi mi niña que representa la madre tierra está en pañales es este es una muñequita de trapo está en pañales y la coloco en mentar y pongo ahí las pongo ahí las velas y pongo la representación del sol cerca la representación de la luna cerca y ahí este pongo mi fruta y tengo en mi altar ahí voy lo voy cambiando conforme va cambiando la energía del año en este momento pues pongo a la niña pongo dulces porque también cuando llevan los cristianos que llevan al niño le ponen dulcecitos hay dulcecitos claro que llegan y te comparten de los dulces ajá cuando llevan a bendecir al niño o también he visto que a veces llevan niños reales así a bendecir ah sí entonces cuando llevan a los niños a bendecir pues llevan que decía mi abuela para que se les salga el chamuco para que se les salga el chamuco y sí las velas que porque es importante llevarlas porque es la fiesta al fin y al cabo de las velas así es entonces es pues es una forma muy muy bonita y además que te da mucha como que seguridad mucha paz saber que esa vela que tú tienes en que realmente no sé si tenga un nombre especial pues yo le llamo así como que la vela todopoderosa esa vela que intencionaste con toda con toda toda la luz en el momento en que la prendes es así como que ay ya todo está bien te sientes te sientes pues protegida así es porque lleva todo todo el poder del del renacimiento de la luz del regreso de la luz después del tiempo del invierno en que la luz estaba más bajita entonces regresamos al tiempo de la luz y eso es lo que simboliza estas velas también también me gusta por ejemplo hablar de la de por qué los tamales ah recordemos que duran ahorita ya porque hay ya hay tiendas que venden tamales no y porque ya hay tiendas donde puedes este a tener la harina y todo claro y puedes comprar este elotes todo el año y puedes comprar lo que quieras todo el año pero antiguamente pues la gente cosechaba en otoño agosto comenzamos las cosechas en agosto septiembre la última en octubre y guardaban las cosas en sus bodegas se acuerdan que cuando platicábamos y bueno nos vamos a corte pero ahorita regresamos a seguir hablando a hacer los tamales a hacer los tamales y a hacer los tamales ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, ¿por qué festejamos con tamales, no? Pues sí, como les decía, cuando la gente hacía la cosecha durante agosto, septiembre, octubre, guardaban todas sus bodegas. Ya habíamos platicado que por eso la costumbre de poner en la entrada esa calabaza así que se viera maléfica, para que no fueran los ladrones a robarse las cosas de la bodega. Pensaran que había ahí un malvado ser de otro mundo. Y entonces, también por eso ponían los espantapájaros en las, ahí en los campos, ¿no? Para que no se robaran las cosechas. Y entonces sacan, en esta fecha pues todavía tienen cosas guardadas en las bodegas. Y los tamales pues se hacen con lo que se tenía guardado en las bodegas, ¿no? La harina que se hizo con el maíz o con el trigo que se molió. Carne seca que tenían de los animales en la matanza. Los frutos secos. Los frutos secos. O sea, todo eso, porque algunos tamales llevan pasas, por ejemplo, ¿no? Todo, todo, todo lo que estaba en la bodega y que está ahí conservado es lo que se usaba para hacer el festejo del regreso de la tierra. El festejo durante el cristianismo también por eso es este festejo. Pero se trata de vente compadre, te voy a compartir de lo que tengo en mi bodega. Vente, este, ya, ya otra vez vamos a tener para sembrar, ya otra vez vamos a preparar la siembra, vente a mi campo y aquí vamos a festejar. ¿Por qué? Entre los antiguos se hacía una danza porque la madre tierra está despertando. Entonces, ¿cómo la despierto? Bailando sobre ella. Entonces, hacían danzas con tambores porque la energía de la tierra es con tambor. El sonido del tambor es la simulación del sonido del corazón. Del corazón. Del corazón de la madre. Cuando yo estoy adentro de mi madre, escucho su corazón. La madre tierra tiene un corazón que también se escucha. Entonces, se tocan los tambores y se danza para despertarla. Entonces, eso es lo que hacemos. Danzar para despertarla e ir tocando los tambores. Y ahí, pues, es cuando se come y se bebe para festejar que la madre tierra está despertando. El vino que representa las venas de la madre tierra, los ríos. Esas son las venas de la madre tierra, los ríos. Se pone, se sirven las copas, se brinda y se pone el vino en la tierra para simbolizar que estamos brindando con ella y seguirle dando fuerza a su amor. Eso es muy interesante y también, pues, va muy de acuerdo con las tradiciones greco-romanas del dios pan. ¿No? Sí, todo está mezclado. Todo se va conectando y es precisamente que iban a celebrar al dios pan para... Para la fertilidad. Para la fertilidad. Y ahorita me recuerde por lo del vino, ¿no? Sí, se lanza. De hecho, en las bodas, cuando hago las bodas rituales, las bodas ceremoniales, tomo la copa, la levanto, pongo el atame para que fructifique la copa. La copa representa la energía femenina, el atame la energía masculina y después ponemos en la tierra para brindar con ella. Así es, es una manera, pues, también de agradecer y de compartir. De compartir con la Madre Tierra, que es una energía. Recordemos que nuestro inconsciente trabaja por medio de símbolos. Es una manera de estar bien con la Madre Tierra porque de ella venimos, de ella nos nutrimos y a ella vamos. Y a ella vamos y, pues, nos nutrimos y nos da todo. Todo, todo, todo. Por eso, la Madre es madre, es como nuestra madre biológica. En constelaciones decimos, bueno, yo no soy consteladora, pero cuando he ido a constelar, en constelaciones sabemos que en la vida se trata de dar y recibir, dar y recibir. Y a quien casi siempre le salimos debiendo es a nuestros padres. Más bien le salimos debiendo siempre porque no hay manera de recuperar ni de retribuirles lo suficiente por la vida que nos dieron. Efectivamente. Entonces, es un máximo acto de amor el que hacen nuestros padres darnos la vida. Y entonces, también la Madre Tierra, su máximo acto de amor es darnos la vida y hagamos lo que hagamos, nunca le vamos a retribuir lo suficiente. Y es maravilloso cuando tú estás conectado con ese sentimiento porque te van cayendo como que muchos veintes. Entonces, precisamente, este, la semana pasada estaba viendo, pasaron la de Avatar. Ajá. Y esa conexión, ¿no?, que hay con los seres estos del Avatar, con su Madre Tierra. Con su Madre Tierra. Es impresionante el respeto y la comunicación que existe con ella que puede restituir hasta la vida. Claro, 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 claro. Entonces, es bien, pues yo creo que sí es importante que nosotros, primero, no solo nos comamos los tamales, sino que sepamos simbólicamente qué es lo que estamos haciendo. Estamos conviviendo, estamos compartiendo, estamos, pues, teniendo la certeza de que va a venir una siembra y que esa siembra va a generar una muy buena cosecha. Una muy buena cosecha y así vamos, recibimos, damos, recibimos, damos, recibimos, damos. Y la Madre Tierra también es una forma de honrarla. Todavía en esta parte del año no estamos recibiendo de ella, pero ya le estamos dando, ya le estamos contactando. Ajá. Para, para, este, honrar todo aquello que recibimos de ella el año pasado y honrar de un principio, como la vida es circular, lo que vamos a recibir también este año de ella. Muy bien. Oye, Gina, y nos hablabas de un ritual, pues, del amor. Ah, sí, ese es el ritual de Lupercalia. ¿Qué es Lupercalia? Lupercalia viene de lupus, que es el lobo. El lobo es el animal más leal. Es un animal que se cuenta que, también creo que los pingüinos, pero los lobos tienen una sola pareja y con ella comparten toda su vida. El lobo es un animal que tiene grandes capacidades de liderazgo, una organización en manada muy interesante. Entonces, la fiesta de Lupercalia es la fiesta del amor. ¿Ok? La fiesta de la lealtad, la fiesta del compromiso, cuando estamos deseando tener un compromiso de pareja. Resulta que entre los antiguos romanos se usaba que se pusieran en papelitos o, bueno, en hojitas o lo que se usara en ese tiempo para escribir los nombres de todas las doncellas. Y los caballeros tenían que elegir a una doncella y pasar todo un día con ellas. En ese tiempo no había cosas que así de, ay, no, qué va a decir, ¿no? O sea, pasaba lo que tenía que pasar. Había veces que a los nueve meses nacían bebés en este ritual. Había veces en que no pasaba de un momento de plática. O sea, lo que cada quien decidía. Había veces que era un matrimonio. Si había clic o no había clic. Había veces que ya se hacía un matrimonio para toda la vida. O había veces lo que fuera. Pero se invocaba a esta fuerza de lobo para comprometerse. Posteriormente, durante la, ya cuando llegó el cristianismo, ya se creó la historia de San Valentín. De San Valentín. Que era un santo que cazaba a las parejas sin que, como de manera secreta. Secreta. Las parejas que no les permitían que estuvieran unidas por alguna causa. O porque en esa época el cristianismo era poco perseguido. Entonces, San Valentín cazaba a las parejas. Entonces, por eso se le ha dado que es el santo del amor. Cupido es un tema como más pagano, más de tema romano. Cupido o Eros, que Eros es para los griegos. Cupido para los romanos. Sí, creo que sí. Sí, sí. Y entonces, pues todo esto nos ha dado la festividad de este mes de febrero. Que es ese momento en el que elegimos pareja para crear algo fértil. Algo fértil puede ser un bebé, momentos placenteros, proyectos en común, un hogar. Porque fertilidad no solo se refiere a fertilidad biológica, sino a fertilidad en todos los sentidos. Entonces, eso es lo que se pide en Lupercalia. Un compromiso, porque también puede ser que mi compromiso sea quedarme célibe o quedarme soltero. Eso también es un compromiso. Que es contigo mismo. Elegir una pareja para toda la vida, elegir una pareja mientras el amor dure, elegir una pareja para viajar, elegir una pareja para salir el fin de semana. Pero el chiste es saber perfectamente qué esperamos. Qué esperamos. Pero acabas de decir las palabras mágicas. Saber perfectamente qué esperamos. Claro. Porque cuando no, en cualquier tema, si nosotros no sabemos qué es lo que queremos, que como lo comentábamos en el corte anterior, si no sé qué quiero sembrar, si uvas o manzanas. Y luego me enojo porque salen calabas. Ajá. Sí, es que estamos como que dejando nuestras decisiones en manos, pues, de a quien le cedimos nuestro poder. Entonces, ¿por qué me quiero? Y eso no quiere decir fluir, porque hay gente que me dice, pues yo estoy esperando a ver qué pasa. No, no, no. No, eso es lo que. Parte de fluir es tomarte la responsabilidad de tu decisión y de que aquello que tú estás pidiendo al universo se va a cumplir. Entonces, pues es que sí, pero sí. Es que yo sembré calabazas y quería que salieran cerezas o zanahorias. Ajá, pues, te equivocaste de semillita, mía. ¿No? No, uno tendría que tener muy claro qué espera de una relación. De una relación, efectivamente. Porque algunas veces ni siquiera nos damos cuenta que ya hemos ido evolucionando. Entonces, queremos nuestro novio de que llegue en su corcel, nuestro novio de adolescente, ¿no? Ajá. Ajá. Y ya cuando no estás en la adolescencia, digamos que ya estás en una etapa madura, pues el novio adolescente, pues, te satisfará, ¿qué? Dos días, una mano. Ajá. Y luego una tarde, lo que vas al cine y después. Ajá. Y ya dices, bueno, y luego, ¿no? Sí, no, ya. Ya, ya. Buscas otras cosas dependiendo de si estás en la primavera de tu vida, en el verano de tu vida, en el otoño o en el invierno. Entonces, también hay que hacer esas modificaciones en nuestro deseo al universo. Así es. Tenemos que ir cambiando. Precisamente de eso se trata una adaptación y una misma, y podemos ser en apariencia la misma pareja, pero en otra fase del ciclo. Efectivamente. ¿Qué es lo que hacen esas parejas que ya llevan 45 años de casados? Van transitando. Van transitando de la primavera cuando sembraron al verano, cuando estaban todos pasionales. Sí, 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 sí. Ya saben, a un otoño en el que cerraron ciclos, tuvieron que limpiar cosas, y luego un invierno en el que ya todo es plácidos y armonía, y acompañándose hasta el momento en que alguno de los dos decida transitar a iniciar ciclo en otro espacio. Efectivamente. Entonces, eso es bien importante, y Gina, este compromiso que tú haces para buscar pareja, o el compromiso que tú haces contigo mismo, dependiendo que lo deseas, es en una fecha especial, es el 14 de febrero, o durante el mes, o en la luna llena de febrero. Lo podemos hacer en la luna llena de febrero, lo podemos hacer el 14 de febrero, o incluso esta vez el ritual lo he convocado el 4 de febrero, porque voy a unir los rituales candelaria y lupercalia, porque más que nada es como una plática, una hacer conciencia de con qué nos estamos comprometiendo, de qué nos estamos enamorando, y no necesariamente puede ser también una pareja, también puede ser un trabajo. Claro. Pueden ser varios los temas que estemos trabajando en cuanto a la relación del amor. Y este ritual, pues obviamente vamos a usar chocolate, velas rojas, listones rojos, todo lo que implique una conexión con lo terreno. Bueno, el color rojo dicen que es el de menor vibración, pero no quiere decir que porque sea satánico, simplemente porque es la vibración menor se refiere a que vibra más cerca de lo terreno. Ajá. Ajá, porque es el color del primer chakra, del color que nos, del chakra que nos conecta con la tierra. Entonces por eso usamos las, las cosas blancas, las cosas rojas. Y el color blanco pues representa la semilla del hombre, la semilla del varón. Este, este ritual también funciona para comprometerte contigo mismo. Así es. El año pasado hicimos el ritual del compromiso con nosotras mismas, que hasta fuimos vestidas de novias y lo hicimos en Chapultepec en junio, porque es cuando se une la energía femenina y masculina. Es, es un ritual. Aquí podríamos ver que si deseamos comprometernos con nosotras, podría ser como el inicio, así como en, en Candelaria vamos como limpiando el camino, purificando el camino. Sería como una forma de ir purificando el camino al compromiso que voy a llevar durante todo el año conmigo misma. Contigo mismo. Porque a veces estamos pidiendo algo, pidiéndole a Dios no encontrar. No encontrar, claro. Estoy, ay, quiero esto, pero pues ojalá y no se dé, ¿no? Porque quiero salud, pero ojalá siga enfermo, porque así me aseguro de que los demás me, me sigan poniendo atención. Me pasó y alguna vez lo he contado que cuando estuve en terapia, me decía mi terapeuta, ahí viene gente que me dice, doctora, devuelva mi enfermedad porque ahora ya nadie me hace caso. Así es. Entonces, pues también tenemos que estar comprometidos y asumiendo la responsabilidad que implica lo que estamos pidiendo. Y conseguirlo. Y nos vamos a un corte y regresamos. 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 Pues ya estamos aquí de regreso, mujeres divinas. Nos pueden acompañar todos los miércoles a las 8 de la noche y también los días viernes. A las 12 del día, a las 12 del día, a la hora del sol, por si te lo perdiste, porque siempre tenemos, procuramos, pues así como vamos nosotros aprendiendo, como vamos nosotros. Compartimos lo que vamos aprendiendo. Así es. Y esta manera consideramos, ahorita recordé algo, algo que escribió Ocho, de lo que es ser sanador. Pues realmente ser sanador es acompañar a los demás a partir de nuestra experiencia. Exactamente. Entonces es, así como vamos viviendo, pues vamos encontrando esos tips, esos detalles que a nosotros nos hicieron más fácil saltar esa experiencia o a ponerle palomita a misión cumplida. Así es. Y pues queremos compartirla contigo. Si tú tienes alguna duda, nos puedes escribir. ¿Cuál es tu página? Me pueden escribir a ijen68.hotmail.com o en mi Facebook, que estoy todo el día conectada. De hecho, aquí pueden ver, tengo mi teléfono. Todo el día conectada. Todo el día estoy conectada y estoy contestando. En Georgina, ijen Cárdenas Corona o en Gina Cárdenas Fanpage. Ahí me encuentran, tiene la misma foto para que me reconozcan. Como siempre, mi cabello es muy particular y entonces pueden reconocer mi foto. Y ahí me pueden mandar un inbox y ahí les contesto luego, luego. Claro que sí. Y en mi página, que es Todo Está Bien, en la página de Face, en la... El correo electrónico es letineria.todostabien.com.mx O en la página que es Todo Está Bien, no sé, sí, todostabien.com.mx Todo está bien. Y por qué no, este, me gustaría motivarlos a que creen su propio ritual de Día del Amor. Ah, estaría padrísimo y que nos lo compartan, ¿no? Sí, claro, estaría padrísimo. No, el ritual de Día del Amor no implica actuar sobre el libro de Albedrío de nadie. Nadie que al rato me van a ver ahí, este, embrujando a Robert Downey para que por fin me dé el sí. No, tendríamos, tendríamos una seria discusión tú y yo. Sí, ¿verdad? Tendríamos una. A ver, a ver qué hechizo funciona mejor, el tuyo o el mío. Y el pobre Robert Downey. Con nuestras fotos acá. Sí. Sí, no se trata de actuar sobre el libro de Albedrío diciendo, quiero ese y se lo voy a quitar a esa. No, porque actuar sobre el libro de Albedrío, pues no está muy bien visto. Hasta los ángeles respetan nuestro libro de Albedrío. Imagínate. Es un bien tutelado muy importante. Muy, muy importante. Y que cuando no lo respetas de alguna manera, pues estás generando esa responsabilidad. Que si es karma o no es karma, no, no, no es lo importante. Pero de que a toda acción hay una reacción. Sí, en, de sentido contrario. De la intensidad y sentido contrario. Va, va, va a existir. Entonces, eh. ¿Qué pasa en los amarres? Bueno, luego me ha tocado, chicas, es que yo hice un amarre de esos que van con una brujita y les hacen amarres. Y resulta que después ya no saben qué hacer para quitarse de encima la situación. Así es. Porque te genera consecuencias. El desamarre, claro que te genera consecuencias. Te genera consecuencias. Todo eso genera consecuencias. Muy, muy, muy fuertes. Entonces, no, no se dejen llevar por, por ese tipo de cosas. Por la voluntad sin pensamiento ni emoción. Efectivamente. Ay, pero sí estaría padre que nos dijeran, bueno, mi ritual, ¿cuál fue mi ritual? ¿Cuál fue mi ritual? Puede ser, por ejemplo, pueden usar, por ejemplo, miel. Pueden usar azúcar. De preferencia, entre más morenita el azúcar, mejor, porque es más pura. Pueden usar miel de maguey. Pueden usar, evidentemente, velas, porque estamos hablando de fuego de amor. Canelita. De color roja, porque es algo terreno, es algo que nos conecta con la tierra. Es energía de la sangre. Pueden usar canela, que también, manzanas. Manzanas. Pueden usar, este, flores rojas. Pueden usar ropa interior bonita, perfume, esencias de lavanda. La lavanda es genial para trabajar rituales de amor. Pueden usar frascos de vidrio, hacer elixir, pero el elixir no se lo vayan a dar a beber a nadie. Mejor si andamos medio, este, sacadones de onda en eso del amor, podemos hacer un elixir para nosotros. Para nosotros, o también trabajar, este, pues, con aromaterapia, ¿no? Es lavanda, geranio. Geranio. Ajá, hacernos un aceitito. El patchouli. Patchouli, ajá. El, el, ah, ylang ylang, por supuesto. Alimentos de vino, también el vino ayuda muy bien para trabajar, este, elixires de amor personales para mí. Me gusta, me gusta traer eso de, de traer mi elixir de amor aquí colgado en un frasquito. Hacer mi elixir de amor y traerlo aquí colgado con un listón rojo. Ajá. Ropa interior bonita, telas suaves, ajá. Eh, velitas en el, en la habitación, poner, poner aromas. Ylang ylang es genial. Pero todo esto, como decía Yena, enfocado hacia lo que yo soy y lo que yo espero de una pareja, no enfocado hacia, así, voy a hacer todo esto para traer conmigo a... Y resulta que a la manera no es lo que yo quería y entonces pobre ya le doy una patada y ahí se queda. Y luego pierdo, pierde la confianza y pierdo yo la confianza en el otro. Claro, porque la, tu pareja va a llegar, tu pareja perfecta en el momento perfecto. En que tú seas la pareja perfecta. Así es. Dice un terapeuta que las chanclas vienen en pares. Entonces cuando uno es chancla, pues sí nos tocan chanclas. Lo digo, por experiencia algún día me tocó cada chancla, pero es que porque yo también andaba chancleando. Porque... Pero acuérdate, la chancla que yo tiro... Ya no la vuelvo. No la vuelvo a levantar. Aunque luego de vez en cuando sueño con esa persona, pero por lo gran maestro que fue conmigo. Pero sí, este, uno a veces se pone como, se tira como chancla ahí abajo de la cama para que lo recojan. Y pues no queda tan bonito el asunto. Efectivamente. Por eso estos rituales para el amor deben conducirse hacia elevar nuestra autoestima. Nuestra autoestima, empoderarnos a nosotros. Ahora sí que cuando te veas al espejo, al espejo digas, ah caray, sí, sí hay. Exactamente. Soy, soy merecedora de, pues de alguien que esté dispuesto a dar lo que yo estoy dispuesto a dar. En mi libro, en el libro que escribí en Cautoría con Tere Bermea, hay un ritual, es el de la página 8, que se llama El ritual de la diosa que se ama. Que de hecho ya lo compartimos aquí, Leti, en uno de los programas anteriores. En ese, en ese, en ese ritual que comparto en el libro, es un ritual de amor y de autoestima. Efectivamente. Y, y, pues es que es cuando tú estás bien, todo está bien. Todo está bien, sí. O sea, si tú te sientes bien, te sientes suficiente contigo, obviamente vas a encontrar una pareja que se sienta suficiente y van a ser, pues como dos pilares sólidos para establecer una casa. Así es. Porque cuando andamos buscando nuestra media naranjita, pues entonces nuestra casa va a ser como que una tablita así, ¿no? Sí, porque media naranja y otra media naranja nunca van a, a lo mejor podremos ilusionarnos con que es una naranja, pero no hay cohesión, porque siempre van a ser dos medias naranjas. En cambio, cuando somos una naranja completa, que se une a otra naranja completa, ahí sí hay cimientos firmes. Ajá. Entonces es, es bien importante que cuando tú estés pensando en quiero mi pareja, primero ser tú, íntegra y completa. Y se pueden hacer también para estos rituales unos baños, hablamos, me parece que en el programa anterior de los baños de lavanda o en este programa, de esas bombas efervescentes que se ponen. Ah, creo que ponen. Ajá. Que, que ponen, podemos poner un, hay unas bandejitas que ven en forma de corazón, así yo tengo una, nada más que es chiquita, pero hay unas bandejitas que están en forma de corazón, ahí ponemos el agua y ponemos la bomba y meter los pies. Eso es un ritual de amor para nosotros. Y es bien simbólico. Ajá, es un ritual de amor para nosotros. Fíjate ahorita. En una cubetita roja. En una cubetita roja. Que ya, ya, no, casi no se usan tanto así las palanganitas. Antes en las casas había. Siempre. De todos tamaños y de todos. De cerámica, de, de, de diversos materiales. Este, pero si eso, además de que tú sientes esa, ese contacto contigo mismo y ese aprecio que te tienes, que te estás apapachando, y te llega por todos los sentidos, porque está por tu piel, está por el aroma, el aroma que recibes, estás viendo en este caso el, el, el corazoncito. Poner el corazoncito, poner aromitas en la habitación. Poner aromitas. En la mohada. A mí me gusta mucho, por ejemplo, los petalitos de rosa, que son como. Sí, y es. Muy simbólicos, ¿no? Es algo muy sencillo, pero que te aporta mucho a la vista, al tacto, la de la plumita también, en parte del ritual, tomar una pluma de ave, estas hasta las venden en las tiendas donde venden material para, para manualidades. Y pasarla por el cuerpo, tener un exfoliante de chocolate en el baño, o de algún aroma que te guste. A mí me gusta ponerlo en una esponjita. Hasta en casas comerciales venden esponjas naturales para pasarlo por tu piel y ir haciendo que tu piel sea suave. Y sobre todo vas sintiendo que te estás dando ese tiempo para estar contigo mismo, porque también es importante recordar que, porque luego dicen, pero es que no me funcionó. Pues no, si estás acá, pensando en que, híjole, no le apague a los frijoles, o estás con tus piecitos en el agua y en lugar de estar disfrutando, estás facebookeando, no estás íntegramente en el aquí y en el ahora, tomando el placer de lo que es. Es como cuando estás viendo una película y estás en el teléfono, pues seguramente te vas a perder partes importantes, simbólicas de la película. Así es. Y al salir van a ver, este, si vas con alguien, fueron dos películas diferentes. Así es. ¿No? Sí, tenemos que aprender también a, si queremos generar amor en otros, tenemos que aprender a darnos amor nosotros mismos. Y parece mentira, pero entre más nos amamos, más generamos amor. Y entre más nos despreciamos, más desprecio generamos en el otro. Por esa ley de correspondencia. Así es. Y también, este, tomar en parte, pues todas esas esferitas de nuestra vida. Porque no solo somos trabajo, no solo somos diversión, no solo somos pareja. O sea, tenemos muchas, muchas esferitas. Yo a veces les digo que somos como esos niños en el semáforo, ¿no? Que tienen sus pelotitas. En el momento en que se te cae o la pelotita de la salud o la pelotita de, pues no sé, de la diversión. Sí. Pues como que se empieza a desbalancear todo y llega un momento en que se caen todas las pelotitas. Y ya recoger cada una de las pelotitas ya es más complicado. Así es, mejor tener el equilibrio. Y ahorita que regresemos, continuamos hablando de estos rituales de Candelaria y Lupercalia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola, pues ya estamos aquí de regreso en este programa que hemos querido compartir lo que nosotros sabemos o lo que nosotros conocemos con relación, pues al 2 de febrero, que es esa iluminación, esa purificación y pues a esos rituales de amor que tú haces con Lupercalia. Pues mira, aquí estoy ya leyendo los rituales que he publicado y pues hay una muy buena respuesta porque pues siempre que vivimos en agradecimiento, que vibramos en agradecimiento, recibimos lo mismo, recibimos agradecimiento de los otros. Y pues quisiera que nos compartieras algunos de los elementos que los ángeles o de las cosas que tienes en tu tienda para festejar el 14 de febrero o esta fecha de Candelaria. Pues mira, nosotros trabajamos en este mes con el Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del amor, y con el Arcángel Raguel, que es el de las buenas relaciones. Entonces, pues básicamente, pues tenemos nuestros positivazos, que son, hacemos una edición especial para el mes de febrero que tiene corazoncito, que es de color rojo, porque ves que el positivazo original, pues es como es morado, ¿no? Porque es transmutación, es transmutar el pensamiento negativo y volverlo positivo. Y en el mes de febrero hacemos uno que es rojo y en lugar del angelito le ponemos un corazoncito para también transmutar todo aquello que te está bloqueando, en que no merezco, en que no merezco, en que no merezco, en que soy fea, en que estoy gorda, en que ya ves todas esas. Sí, nuestras ideas. Nuestras, esas ideas que tenemos y que las podamos ir desbloqueando y trabajando. Tenemos una, una pulsera, todo, ves que nuestros facilitadores, todos son con un propósito, que es esa pulsera trabaja con numerología. Entonces, es identificar en qué ciclo estoy ahorita de, de mi vida y a partir de ello saber si este es un ciclo, pues si es un ciclo uno, es un ciclo para emprender, si es un ciclo dos, es para establecer relaciones, pero a lo mejor estoy en un ciclo, ciclo seis de responsabilidad. Entonces, entender qué es lo que quiero, ¿no? Es básicamente eso y cada uno de los, de las cuentitas nos va hablando de la, de el ciclo en el que estoy trabajando y pues la, la almohada del amor. Ese es un ritualito que me enseñó a hacer Hania Sikorsky, entonces hacemos, es una almohadita de seda que ya me toca cambiarla, que hacemos para, la tenemos durante todo el año y vendemos, pues el, el kit son, este, algunas hierbas, son cuarzos y, eh, azúcar. Azúcar. Hierbas, cuarzos, azúcar, semillas y con esa hacemos una almohadita de seda, de, que tiene lavanda, obviamente, y esa almohadita la ponemos entre la almohada de nosotros y la funda. Entonces, duermes realmente delicioso y con ese apapachamiento durante todo el sueño que te da el, el aroma de la almohadita y tú la coses porque la, ahí vienen las instrucciones, la, pues la basecita de la almohada viene abierta. Entonces, tú le pones, vas, vas diciendo los decretos, poniéndole cada una de las hierbitas y después la coces haciendo un, un decreto. Entonces, y en el momento en que ya no huela, pues nada más la, la vuelves a frotar y ves que las, las hierbas vuelven a sacar ese aroma. Vuelven a sacar su aroma. Vuelven a sacar ese aroma. Claro, le avisas a la señora que te ayuda en la limpieza porque luego la metí a la lavadora y valió la almohadita. Que esa no se moja. Y es delicioso y duermes padrísimo. En alguna ocasión lo hicimos como ritual, como un curso ritual y las chicas dijeron, pues ahora vamos a hacerla de corazón. Ahí cuesta un poco más de trabajo la cocida, ¿verdad? Bueno, pero este, la intencionaron muy, muy bonito y es, es como sentirte apapachada toda. De hecho, cuando te sientes un poco triste, agarras tu almohadita, la hueles y dices, ay, ok, como que te conectas. Te conectas. Porque en el momento en que la haces, estás tan, pues tan alineada en lo que quieres, que te conectas. Claro. Y en ese momento, otra vez, te empiezas a sentir bien. Entonces, si quieren su almohadita del amor o alguno de los facilitadores que tenemos, pues vamos a, ahí está, en la tienda y todo está bien. Para encontrar qué es lo que queremos, tenemos que preguntarnos para qué. ¿Para qué quiero una casa nueva? ¿Para qué quiero un nuevo amor? Y cuando hacemos la pregunta para qué, ahí empieza como la incomodidad, se empiezan a mover las cosas. Y es entonces cuando viene la respuesta de nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra voluntad. Y pues estamos ya casi por terminar. ¿Por terminar? ¿Qué tienes, Gina? Pues mira, ahorita, pues nos vamos al encuentro Mujer Raíz a finales de marzo y principios de abril, 30, 31, 1 y 2. Voy a dar también en marzo el taller del miedo al rechazo, trabajando las cinco heridas del alma. Ya es la segunda herida, ya trabajamos el miedo al compromiso, que es la herida a la traición. Ahora vamos con el miedo al rechazo, que es la herida del mismo nombre. Y voy con la autoestima de una diosa express. Es un ritual, es un taller en el que hemos compactado la manera en que las mujeres nos contactamos con la magia durante nuestros cuatro fases lunar, las cuatro fases que transitamos. Ese también lo voy a dar en el mes de marzo. Y en febrero, pues el ritual de Lupercalia, el 4 de febrero. Muy bien, pues nosotros nos esperamos el 5 de febrero en la Magna Reunión para Sanar con Ángeles, donde también vamos a trabajar. Vamos a enfocarnos durante toda la reunión con nuestros ángeles para trabajar lo que es el amor propio, el amor de pareja y en marzo vamos a comenzar lo que es nuestro seminario de los ángeles están a tu lado, que va por sesiones. En cada una de las sesiones reconocemos cuál es el ángel, qué ritual, con qué ritual podemos traer su energía y aprovechar esos siete rayos divinos para que siempre estén con nosotros. Y también vamos a abrir el taller de Oráculo con Ángeles. ¡Ay, qué padre! Entonces, para que estén ahí, toda la información está en nuestra página, en Todo Está Bien, en la página del Facebook o en la página web todoestabien.com.mx. Recuerden, pues como dice Yena. Si sana una, sanamos todas. A mí me encuentran en Georgina y Jen Cárdenas Corona en Facebook o en Gina Cárdenas también en Facebook. Y por mi parte, como Todo Está Bien o como Leticia Verónica, Nery Guzmán, decían mi abuelita para servir a Dios y a usted. Muchísimas gracias. Recuerda que tus ángeles siempre te acompañan. Y si tú estás bien, pues todo está bien. Bendiciones. Radio TV punto MX presentó.